¿Cómo se ha cambiado el rumbo de Acayucan? Acabar con las carencias de las marginaciones y todo, necesitamos trabajar y hoy realmente la ciudadanía nos exige trabajar, por eso estamos aquí, hoy que se requiere la ambulancia, venimos todos y así andamos siempre, desafortunadamente ustedes justifican, estamos 10 contra 1, o sea no puede ser que se obligue a nadie a firmar alguna acta de cabildo cuando siempre estamos en coordinación todos. ¿Cómo se ha cambiado el rumbo de Acayucan? ¿Cómo se ha cambiado el rumbo de Acayucan? Acayucan.